Creo que no debemos de perder de vista que algo que ha caracterizado a Acción Nacional a lo largo de toda su historia es precisamente esto, que tiene vida interna propia, que tiene democracia al interior del partido. Y también es característico que a lo largo de los años los procesos internos han generado mucha efervescencia. Naturalmente hay confrontación de ideas, naturalmente hay opiniones distintas, pero también históricamente hemos demostrado que somos un partido que después de las elecciones, después de los procesos internos, tenemos la capacidad de volver a unirnos y entender que el enemigo no está en casa, el enemigo está fuera.